Gracias compañeros, me acompaña el viceministro de salud, el doctor Nery Serrati, preste usted mucha atención. En lo que va del presente año 2020 ya se contabilizan cinco defunciones por el dengue. Buenos días doctor, cuéntenos cuáles son los datos, cuáles son las cifras que se manejan hasta este momento. Bueno, importante decirlo, el gobierno de la república ha declarado la emergencia por el dengue y coronavirus. Esto es muy importante porque se están tomando todas las planificaciones, se están haciendo y tomando todas las medidas de control que son eminentemente con la participación de la comunidad. Desgraciadamente tenemos que confirmar la muerte por laboratorio de cinco personas, todas ellas el 80% menores de 15 años, una de procedente de Puerto Cortés, otra de San Pedro Sula y tres del distrito central. Las zonas con mayor incidencia y hay insumos suficientes en los hospitales para poder atender esta gran demanda, principalmente como usted lo apuntaba, de personas de menores de 15 años. Estamos convencidos que la participación de la comunidad, la participación comunitaria es clave en el dengue, hemos sido muy enfáticos en ese tema, las medidas están ahí en la limpieza, en la erradicación de los criaderos y consecuentemente el despunte de algunos casos que se está dando en el distrito central, en la zona de Puerto Cortés, significa que las medidas que habíamos tomado son efectivas, pero que ha bajado la guardia a la población. Necesitamos hacer un llamado a través de HCH a toda la población hondureña que seguimos en epidemia de dengue, que no podemos descuidar las medidas que ya se han tomado, hay que eliminar los criaderos del zancudo, estamos en capacidad de decirles que tenemos el BTI, el arbicida, también tenemos el insecticida para los adultos, pero esas solo son medidas temporales. La medida de sostenibilidad es exactamente la que usted hace en cada una de sus viviendas, en sus solares, en la aplicación del BTI, pero también en la limpieza, en la pila, las llantas, los toneles, los barriles, tenemos que eliminar esos criaderos y esa es responsabilidad de todos. Por parte de la Secretaría de Salud, ¿cuál es el presupuesto para hacer refrente al dengue? ¿Qué que continúa, continuamos arrastrando lamentablemente estas cifras del año 2019? El decreto de emergencia que ya fue publicado la semana anterior establece 110 millones para todo el tema de control del vector, adquisición también de un nuevo larbicida, es el espinosad que se va a aplicar en esas ciudades, estamos hablando de alrededor de 20 ciudades que ya se ha hecho el diagnóstico, que es donde hay mayor incidencia, vamos a aplicar un larbicida que tiene un poder mayor, es decir, una potencia mayor residual, eso quiere decir que si lo depositamos ahí en la pila y lo conservamos, al lavar la pila, lo volvemos a colocar, estaríamos hablando de 90 días, eso es lo que esperamos para poder controlar la epidemia del dengue y queremos que esas ciudades estén abastecidas, esté en curso esa adquisición, pero mientras tanto tenemos el BTI, tenemos los otros que es más importante, la participación de la comunidad en la erradicación de los creaderos de zancudo del dengue y además preparando todas las acciones en el Instituto Nacional del Tórax, que va a ser el centro de atención de los pacientes graves ante la posibilidad de que el coronavirus como epidemia llegue a nuestro país. Muchas gracias por esas declaraciones al doctor Nery Serrato, viceministro de Salud. Junto a Cristian Herrera, regresamos a los estudios.